A partir de este sábado inicia en la ciudad una nueva versión del torneo Baby Football, donde los clubes de Barranca Bermeja buscarán un cupo a la fase departamental. Este torneo es muy importante debido a que se juega en tres fases. La primera es la fase municipal, la segunda es la fase de zona nacional, que se juega acá en Barranca Bermeja, si Dios lo permite, y la tercera fase es la fase nacional, donde se van a encontrar todos los clubes en la ciudad de Medellín. Estos son los clubes que participarán, son cerca de 10 equipos. En el grupo A tenemos a Alianza Petrolera, tenemos al Templo, tenemos River Plate Santander, tenemos Semillas del Oriente, Club Infantas y Conquistadores. En el grupo B tenemos a River de Barranca Bermeja, Viña de Dios, San Carlos, Barranqueño, Cincoentenario, Proviclub y Oro Negro. Los horarios y el escenario deportivo ya está dispuesto por parte de la Comisión de Fútbol, que son los coordinadores en la ciudad de este evento deportivo. La idea es jugar en la cancha de la Cotraeco, pero este fin de semana vamos a jugar en la cancha de la Planada del Cerro. El equipo que logre llegar a la final y ganarla, esto es lo que recibirá. El ganador de este torneo va a tener el cupo hacia el zonal nacional, pero además de eso conseguimos dos cupos más para segundo y tercer puesto, para que nos representen aquí en Barranca Bermeja en la zona nacional. Luego el campeón de la zona nacional irá a jugar a Medellín, a jugar el torneo final. Este campeonato es un abreboca para los torneos municipales que iniciarán en el segundo semestre.